¿Cómo voy a olvidar tu lindo mirar? Si sacarte mi mente no lo puedo lograr Si te vas de mi vida no resistiré Cuando no te veo me siento morir Con tu amor soy muy feliz y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz y por tu amor lucharé hasta el fin Y todo mi poquito vamos a ver el carro Vamos a besar el poderío de tu amor lucharé hasta el fin Yo no me arrepiento cuando te conocí Si al mirarte a los ojos ya moría por ti Si te vas de mi vida no resistiré Cuando no te veo me siento morir Con tu amor soy muy feliz y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz y por tu amor lucharé hasta el fin ¿Dónde está el caballero que está batiendo con la chica más guapa de esta noche? Levantale la mano, dale la vuelta, siéntete orgulloso Eso, que los demás te piden, que es el lindo Si me gusta, este es el público vendedor Una pista llena de punta a punta ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Ángelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Se vienen con la mano, el amor, el amor Los dos pelos del Ecuador ¡Vamos bailando en su abrazo! 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 El amor, el amor, el amor El amor ¡No, no! ¡Cuán 3 de regalo! ¡Gón cel unito a la fr 대해! ¡Sí me alegra! ¡Vamos bailar! Este es el público vacado ¡Aquí están los verdaderos recuerdos! ¡Sí, se lo estima! ¡No! ¡Cuán 6 macabros! ¡Ven aquí que rico! ¡Ven aquí que rico! ¡Muy bien! Y este es Tiago Ceballos y Portesca del Sabor. Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte. Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor, fue marejada, que inundó mis sentimientos. Y hoy no aguanto este torrento que me quema, que me quema, por tenerte otra vez. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Soy Ana de Sabor. ¡Oye! ¡Estime DJ! ¡Por Teca del Sabor! ¡Para bailar con mi gente! Yo te vi mi sentimiento, puro y limpio como el viento. Y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal. Hoy quisiera amanecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte cada día más y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Marejada, 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 tremendo ritmo y vive qué mal env realidade los bailadores. Cómo se maba la gente chorro de la noche de hoy. Cómo se va viviendo este público. Tercera noche consecutiva de fiesta. Y la gente baila sin parar Así es el ritmo de darle Copa María Para moverse ahora Y arrancó el baile Julio Castro hizo el fiesta ¡Vamos a ir bailando, bailando! La gente libre, los papas ¡Vamos a bailar! Ay, venga, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Ay, venga, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Me voy a morir Me vas a matar Me voy a morir Me vas a matar Para que lo goce mi gente De Tozagua Por tu viejo ¡Allá voy! ¡Allá vamos! ¡Quieta morida! ¡Prepárate! Ay, venga, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Ay, venga, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura El verte así bailar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me vas a matar Cuánto movimiento Me voy a morir Cuánto movimiento Me vas a matar Rico Mambo ¡Eh! ¡Habra paso! ¡Habra paso que llegó la diversión de Copa María! ¡El público que se ha venido a disfrutar de lo bueno! ¡Vamos a bailar sin parar! ¡Viene! ¡Majesto! ¡Recibe! ¡Dj! ¡Ahora! ¡Míralo qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡El Copo de Darwin! Yo que pensaba que en el amor todo era lindo color de rosa Pero la chica la más hermosa me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará ¡El Copo de Darwin! Yo que pensaba que en el amor todo era lindo color de rosa Pero la chica la más hermosa me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero brindar Mil cervezas quiero brindar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Y esta vida Se terminará Se terminará Mil cervezas quiero brindar Mil cervezas quiero brindar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará ¡Ahí nomás! ¡Viva la fiesta!